¡Baboso! Bueno, pon los obsequios bajo el árbol. ¿Los bajaste? ¿No los bajaste tú? ¡Ay, por amor de Dios! ¡Siguen en el trineo! ¿Demonios en el techo? No, están... en el jardín. No puede ser. ¿No quitaste el seguro al salir? ¡No fuiste el último y salir! ¿Pero cómo volveremos a entrar? Trae una roca. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué haces? Pongo los obsequios. Pero no de esa manera. Grandes atrás, chicos al frente. Y ten cuidado, por Dios. ¡No son calcetines y calzoncillos donados por bomberos a un refugio para mujeres golpeadas! ¡Son regalos de Santa! Brian, tú tienes que... ¿Qué estás haciendo? ¿Te comiste toda la galleta que estaba ahí? ¿Qué? ¿Las dijeron para Santa? Somos Santa. Pero no tienes que comértela toda. Le das una mordida y un trago de leche. Así saben los niños que Santa estuvo aquí. No me grites. No te grito. Solo te digo cómo se hace. Necesitan alguna clase de señal de que Santa estuvo aquí. Ah, ¿qué te parece esta? Mira, ahora sabrán que estuvo aquí, ¿ves? ¡Hasta! Oye, estoy repartiendo obsequios gratis. Sí, me comeré las malditas galletas si quiero. Es más, hasta me haré un sándwich. Espera, ¿a dónde vas? Voy a la cocina. Me haré un sándwich o buscaré patatas o algo. ¡Brayan, no hagas eso! ¡Ay, demonios! ¡Tarado! ¿Quiénes son ustedes? Ah, hola. ¿Qué hacen en mi casa? Somos Santa Claus... C-C... Sí, Santa Claus. Por eso rompieron la ventana. Llamaré a la policía. No, 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 no. No puedo explicarlo. Bajamos por la chimenea, pero se nos olvidaron los obsequios. De hecho, es una historia graciosa y la verdad... ¿Qué demonios haces? Iba a llamar a la policía. No puedes denunciar a Santa Claus. Ayúdame a mover su cuerpo. ¡Ay, sigue vivo! Atalo, haré que esto parezca un robo. Oye, mejor vámonos. Sí, sí, vámonos. Solo volveré a envolver este bat para... ...Jone. Déjame quitarle toda la sangre y cabello de su padre. Papi, quiero un vaso con agua. Hola, ¿cómo te va? ¿Quién eres tú? Soy Santa. ¿Tú eres Santa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estaban? ¡Válgame Dios! ¡Maldición! ¡Rápido, explítenme el batón! ¡Aquilio! ¡Mami! ¡Tranquila, tranquila! ¡Brayan, busca cinta aderiva! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Mami! Vamos a limpiar esta casa. Listo, esa fue toda la sangre. Busca al otro niño. ¿Qué otro niño? ¡Johnny, el que pidió el bat! Estuve aquí, solo hay una habitación. ¿Qué? ¿Tienes un hermano? ¿Y quién diablos es yo? ¡Ay, no puede ser, es la casa equivocada!